La cortación de la orta puede ser pre-ductal o post-ductal, aquí está el troncografía supálico, el carotera izquierda, su carotera izquierda, aquí está el ducto arterioso, aquí está la arteria pulmonar, si es la forma juvenil, entonces la estenosis, o sea la cortación de la orta está antes del conducto arterioso, entonces está. Así, aquí está la estenosis y luego está el conducto arterioso, entonces en la forma juvenil, la sangre va a venir bien a los extremos superiores y a la cabeza, para los extremos superiores, uno, no les está llegando su exceso de sangre por la estenosis y otra, en la forma juvenil se asocia con persistencia del conducto arterioso, entonces si este está abierto, como hay menos presión en la orta que la arteria pulmonar por la estenosis, entonces la sangre va a pasar de adquirir pulmonar a orta y resulta, pues, iniciar un exceso de las extremidades inferiores o cuando menos sigue supercansancio y más si están en ejercicio. Bien, esto es la forma juvenil y se asocia por ejemplo a síndrome de doctora. En la siguiente es cuando tenemos una estenosis post-vital, o sea, ahora la corrección es, aquí viene bien, bien, y pasando el ducto arterioso, ahí hace la estenosis, bueno, aquí sería el ligamento arterioso porque generalmente en la forma adulta no está persistente, pero sí tenemos esta estenosis y lo que pasa es, pues, hay disminución en la sangre que le llega a las piernas. Ahora hay arterias colaterales que le pueden dar sangre a las arterias de las piernas, esto es un día de la aorta, de la aorta de su mente, salen arterias intercostales posteriores y de la subclavia, de las subclavias, salen arterias torácicas interna y de esta salen arterias intercostales anteriores. Entonces, estas arterias intercostales anteriores le pueden dar sangre a las piernas, también de la epigástrica inferior y de la epigástrica superior, pero así es como las piernas reciben sangre colateral y entonces como estas arterias intercostales están jalando más sangre que le dan a las piernas, entonces se ven engrosadas y se va a ver aquí la costilla y en lugar de la movilación arterita se va a ver así más engrosada y parece, nos dicen noxing de las costillas, en la radiografía. Estos pacientes pues tienen hipertensión, hipertensión en los brazos superiores, en los brazos y hipotensión en, o bueno, cuando menos nunca mencioné, en los pulsos femorales y en los pulsos radianos. Por ejemplo, esta forma no se asocia con la presencia del conducto arterioso, pero tiene esta sangre colateral, que de hecho es una combinación entre la aorta descendente y las arterias intercostales, a las espacer sociales que llegan finalmente a agarrar sangre... ... ...